Tuvimos el embate de una tormenta impresionante, que hizo un destrozo muy grande, ¿no? Y ustedes han tenido que salir a subsalar un montón de problemas. Sé que el parque municipal no es tu órbita, pero hay también un problemita con los árboles, ¿no? Que son muy aniosos, muy grandes, y por esto está cerrado. Cerrado entre comillas, cerrado para entrar con auto, porque la gente caminando entra igual, ¿no? Pero, a ver, ¿es realmente peligroso los árboles del parque? Bueno, sí, ante todo eso, es muy peligroso, la gente no sabe del peligro que puede haber, porque hay ramas que todavía pueden caer. De hecho, cayó una después de la tormenta. Enfrente de ahí de un kiosco en la calle Scully, cortó la energía eléctrica y todo, y no había tormenta ese día. Pasa que la municipalidad no dispone de los equipos necesarios para bajar semejante rama, ¿no? Hay que contratar una grúa y personal especializado, con seguro y todas las cosas, que más allá de costar un dinero, no es fácil de conseguir. No es fácil de conseguir. Y no, porque hay que llamar a Mercedes, alguna empresa de allá, y allá también hubo destrozos, están trabajando en todas las ciudades de la zona, no fue solamente en San Andrés de Giles. Y es una cantidad muy importante, se puede ver en la planta de residuos, la cantidad de ramas que se han juntado en todos estos días. Diría que hasta casi es más grande que en la época de poda. Claro. Porque en la poda no son gajos tan grandes, acá hay plantas enteras. Nos queda, bueno, el parque, nos queda la parte del hogar también, que todavía hay árboles para sacar. Y yo te digo, tiene que ser personal especializado. El nuestro es para cosas un poco más chicas y en la vía pública. Así que, bueno, eso lo estarán manejando, supongo, que del área que es la responsable del parque, ¿no? Ahora, pero por el momento hay que recomendar a la gente que no vaya al parque. Yo ya te digo, no es el área de obras públicas, pero es muy peligroso. Yo no lo haría, vos tampoco. No, no, hay troncos que tienen 40 centímetros de diámetro que están allá arriba. Y cuando cae no quiere decir que va a caer verticalmente, puede quedar agarrado a una punta e irse para un costado. Entonces, bueno, hay que ver este... Es peligroso, mejor no ir. Lo mismo que caminar por la Scully a la tardecita con ropa oscura, que suele ocurrir mucho, hay que tener cuidado. Hay unas camisetas reflectivas que son muy buenas, que se ven de lejos. Sabemos que ahora hay poco espacio. Está reducido porque estuvimos trabajando, limpiando el canal. Eso te iba a preguntar. Sí, ahora, bueno, durante enero, Hidraulica de la provincia le da vacaciones a todos los empleados. Así que recién en febrero vamos a continuar. Y, bueno, ahora vamos a sacar, cuando se desocupen un poco las palas, a sacar el producto de la limpieza. ¿Ese canal trae agua de dónde? Y, en realidad, eso trae de la zona del Gracias a Dios, que se había inundado, ¿te acuerdan? ¿Cuál se iba a ir a 2001, 2002? Trae todo el agua de esa zona. Y, bueno, de todas las manzanas nuevas que se fueron haciendo desde la arvejera para atrás, digamos. Trae todo el agua de ahí. Y, bueno, y de los vecinos que van arrojando esas cosas, esos líquidos también, ¿no? Los excesos pluviales. O el agua tratada, como algún frigorífico que está por ahí. Y, bueno, hay que mantenerlo limpio. Después va entubado. Claro, ahí hay un laburo bárbaro que hicieron en el barrio el esfuerzo. Hay una hora de... Hay un entubamiento triple, una batería de cerca años, y en la calle 45 está el conducto de hormigón armado, que también trae el agua de la zona de la Rawson para evitar que se vaya para allá la zona del SIC. Bueno, es todo un estudio que ha hecho Hidráulica en su momento y que está terminado en un 95%. Después, bueno, hay que mantener la parte que está a cielo abierto porque crece la vegetación. Ahora, el canal S, yo creo que después dobla, ahí está el hogar infantil. ¿Dónde desemboca? Ah, sí, sí, para, digamos, llegar a su destino final, que es el Arroyo de Giles. El Arroyo de Giles. Pasa por atrás del hogar, atrás del parque municipal, va paralelo a la 193 y en el curvón grande que está el campo de castaños de este lado de la izquierda, ahí cruza y va para el lado del arroyo. Ahí desemboca. Bien. Hay una pendiente importante, también se ha hecho mantenimiento en estos años y faltaba esta otra puntita, la parte de atrás, para sacar un poco los cuncos y una maleza que está creciendo. Que si Dios quiere, terminamos a fin de febrero. Bien. ¿El acceso Colón está terminado? Algunos trabajos están terminados, otros no, por ejemplo, falta la pintura, pintar, hacer la señalización horizontal. Sí. No sé si van a hacer cartelería. El problema es que cuando empezó todo esto nos mandan de vialidad un pliego, digamos, de las cosas que se van a hacer y después la empresa cuando viene empieza a hacer otras cosas adicionales, digamos. Entonces yo llamo y pregunto y dicen, no hay problema porque todo lo adicional después lo arreglamos, lo pagamos, lo que sea. Entonces, digamos, están haciendo cosas fuera del pliego, entonces yo no te puedo decir si faltan o no porque lo van arreglando allá. Hay personal de vacaciones en vialidad por lo cual no te pueden dar las respuestas hasta el primero, el 2 de febrero, que se van a reacomodar las cosas. Siempre, casi todos los años, más allá del cambio político, digamos, durante enero hay como una especie de parate que no encontraste a uno o te lo encontraste a uno y te falta el otro. De hecho, en la municipalidad también hay mucha gente que está de vacaciones por un montón de cosas. Porque a la gente le gusta enero porque tienen hijos que van a la escuela y es el mes que tienen que aprovechar. O la esposa es docente o lo que sea. Entonces enero es un mes un poco difícil sumado al temporal que vino justo hasta el fin de año. Así que se amontonan todas las cosas, pero la gente que está está trabajando bien y estamos tratando de salir del problema mientras mantenemos el servicio habitual. O sea, esto de la tormenta es algo adicional. Ahora, vos viste que aparentemente esto de las tormentas es algo que llegó para quedarse, ¿no? Ven cada vez más cerca, viste lo que pasó en Miramar el otro día. O sea, ¿hay manera de tener una especie de reaseguro, de tener alguna maquinaria guardada? Porque si te va a empezar a pasar cada tanto... Sí, no, máquinas guardadas no hay porque tenemos pocas máquinas y se usan todas. Lo que tenemos de nuevo, que empezó ahora 10 días, que hoy es 12, sí. Los primeros días de enero estamos, yo personalmente estoy representando a la ciudad en una mesa de la provincia de alertas meteorológicos, en donde todos los días te pasan 3 o 4 reportes. Digamos, es para todos. Cuando sucede algo o cuando suceda algo para San Andrés de Giles, yo me encargaré de mandarlo a los medios o a alguien que lo distribuya. Es importante eso. Sí, sí, pasa en el mapa de la provincia y donde probablemente va a haber granizo o vientos fuertes o lo que sea. Y también, que estuve hablando con el Intendente, que ya está medio como formada esta comisión para atender cuando haya algún desastre, ¿no es cierto? Dentro de lo que supuestamente tiene que participar alguien de bomberos, alguien del hospital, la gente de obras públicas y, bueno, gente capacitada. Bueno, ese mismo domingo... Jóvenes, jóvenes no viejos. Bueno, ese mismo domingo, yo doy fe, yo los he visto, salieron a trabajar. Sí, sí, mucha gente de obras públicas salió a trabajar. Pasa que hay que juntarlas, hay que... Lo que tenemos que hacer es tenerlo mejor preparado, hacer un poco de punta en esto, porque yo estuve preguntando en el grupo y casi nadie tiene preparado, ni la ciudad es grande, para ser pioneros, digamos, en esto, y tener gente ya que sabe que si hay tormenta a las 3 de la mañana o a las 4, y te llama, tenés que salir como si fueras un bombero. Lo único que en vez de incendio va a ser una catástrofe meteorológica. Y bueno, así que bueno, ahora empezando con esto, que estamos en el grupo de la provincia y podemos saber mínimamente con un día de anticipación, sí, va a haber algún fenómeno importante. Bueno, lo que provoca la lluvia también, a ver, el gobierno municipal viene desarrollando hace algunos años toda una política de hormigón armado, para sus calles, hay una cantidad enorme, creo que son 87, si no me equivoco, por ahí, que ya están con hormigón, pero hay un montón que están con el asfalto negro y lo que hace la lluvia es justamente destrozártelo el asfalto. Y hay por todos lados, no es que está sectorizado en un solo lugar. Comenzaron ustedes con el bacheo, pero claro, entiendo que también hay un problemita con los precios y con conseguir el material, ¿no? Los precios de todas las cosas, de todas las cosas. Pero si no, no, hay material ahora, tenemos, empezamos ahora estos primeros días de enero, los que son baches más profundos, con un poco de escoria y tosca, y después arriba la capa asfáltica, y yo no ando muy atrás de eso, porque la verdad que hay muchos papeles en la secretaría, cierres de fin de año, comienzos de año, presupuestos y cosas que hay que evaluar, pero bueno, mi compañero anda atrás de eso y la gente que está trabajando en el bacheo. Pero te digo, por ejemplo, hoy fui a recorrer la Avenida Escúlica, había unos pozos abajo de un lector de patente, un pozo importante, más adelante había otro. Hoy la calle Quintana, ayer la calle Suero, hoy está en Manchi, ¿sí? No de punta a punta, porque alguien me puede decir, en tal lugar falta de la Manchi o de la Belgrano, que también estuvimos, digamos, en la parte más importante, o haciendo un poquito en cada lado, de acuerdo a la cantidad de reclamos que tenemos. ¿Puede ser que la San Andrés se haya roto el hormigón? En la San Andrés tenemos desde hace bastante tiempo, hay dos juntas que han fallado, una creo que es en Quintana, y la otra no me acuerdo, si es en Avellaneda, en Avellaneda pensé que es la otra, que, bueno, hay que limpiar, reacomodarlas juntas y hacer un parche, y bueno, estamos esperando que venga el personal capacitado que tenemos de vacaciones o está ocupado en otra cosa para poder hacerlo. Ahora, Daniel, ¿cuál es el criterio para bachear? Porque yo, la otra vez nos tocó con Marcos ir al barrio Bicentenario, creo que era, bueno, las calles son intransitables, son realmente, no sé cómo puede circular alguien por ahí, ¿no? Subimos por la Sarmiento, sí, un poco, tapamos algunos. ¿Sí? Sí, sí, pasa el ártico, vamos picando un poco en cada lado, no podemos agarrar una calle completa porque se nos quedan los reclamos de los otros, la gente nos apura, a veces, digamos, hay que trabajar en forma ordenada, pero la gente te desordena por su necesidad y los entendemos, entonces vamos haciendo lo que se puede y un poco más. El criterio es, bueno, hay una cosa técnica que es limpiar el pozo para sacar si hay barro o polvo, hacer un riego asfáltico que es como un pequeño pegamento que se pone en el material, compactarlo lo mejor posible y dejarlo a ras de lo que estaba, tratar de no hacerlo muy apurado porque los chicos lo que hacen a veces están muy apurados para cumplir muchos reclamos y dejan con una loma o con un poco de pozo o se olvidan de echarle el riego, la emulsión, entonces, bueno, hay que estar un poco atrás de ellos y no somos muchos los que andamos recorriendo las calles atrás porque, yo te digo, hay muchas cosas para hacer. Bueno, también está este sistema que ustedes también lo tienen, creo que en el barrio San Bernardo lo tienen, o en algún otro también, del escoriado, ¿no? Eso me parece que da resultado. Sí. Porque es bastante duradero, digo. Sí, pasa que donde está el asfalto ya hecho, el pavimento asfáltico ya está hecho, los baches tenés que hacerlo con asfalto. Sí. Digamos, si es muy profundo, sí, le podés poner un poco de tosca y escoria para ganar un poco de espacio y no perder tanto material asfáltico, que es caro, y después le hace la carpeta de rodamiento bien selladita para que no penetre el agua, si no se vuelve a salir. Bueno, el año pasado esto fue un verano de sequía terrible, este más o menos ha llovido, no mucho, pero ha llovido. ¿Cómo están los caminos rurales? Bueno, estamos atendiéndolos, nos faltan por ahí algunas maquinitas, terminar de arreglarlas, pero están andando relativamente bien. Otra cosa que está pasando es que, digamos, apenas llueve, alguien los utiliza o los usa mal, pasa por el medio con un tractor, no, bueno, eso también, yo lo, a ver, yo he visto, eso te doy toda la razón del mundo, porque yo veo que se quejan mucho a mi vecino, que tienen producciones rurales, que no se los arreglan, pero tampoco si ellos, cuando llueve, igual andan con la 4x4 y lo rompen todo, o sea, si vos no cuidás el camino, ¿qué le podés exigir al municipio? No, está bien, pero ha cambiado mucho todo, cuando yo era chico, hace muchos años, en las vacaciones íbamos al campo a trabajar con algunos de mis hermanos y veníamos una o dos veces por semana a San Andrés de Giles, a buscar la galleta, un poco de carne y algunas cosas, nada más. Ahora uno viene todos los días a comprar un paquete de cigarrillos, a veces no sé si hay necesidad de estropear el camino o esperar al otro día que se oree un poco y poder salir sin romper. Y además, gente... También hay gente que le gusta ir al barro a hacer patinada o utilizar el A4x4. Claro. No, no estoy poniendo excusas, nos faltan máquinas, nos falta trabajo. Me ha contado gente grande, gente grande. Hay gente que se ha jubilado, que eran maquinistas, estamos haciendo maquinistas nuevos, estamos pasando un momento difícil que se va a pasar, pero pasa. A mí me ha contado gente grande, porque yo no soy grande, gente más grande que yo, que había todo un criterio de cuando yo veía se usaba un solo sector del camino, el otro se lo dejaba, ¿no? Porque cuando yo era chico estaban las famosas gomas pantaneras, ¿no?, que le decían, ¿no?, que le ponían los chacaleros a las camionetas para poder circular cuando había barro. Pero había todo ese criterio de dejar un lugar sin tocar para que cuando se secara se pudiera pasar por ahí. No, ahora vos ves que van haciendo una especie de... Los motores son más potentes, hay 4x4, entonces eso, como vos decías, de la pantanera que se tenía solamente atrás, ibas a una velocidad regular muy baja y podías manejarlo un poco mejor. Pero bueno, son cosas que pasan, hay que enfrentarlas, y de hecho las estamos enfrentando con lo que tenemos, ¿no? Sabemos que se viene un año difícil también para reparar equipos que tenemos rotos, así que, bueno, con un poco de esfuerzo de todo, como pide el Gobierno Nacional, acá también. En refuerzo de todo, estamos saliendo adelante. Para terminar esta nota, hablemos un poco del agua, que hablamos todos los veranos. ¿Hay algún tema con el tanque de la Plaza Cutilla? Sí, bueno, el tanque sabemos que tiene ya... más de... como 50 años. ¿50 años? Sí, si no me equivoco, se terminó... Es más chico yo que el tanque. Sí, yo también. Pero se terminó creo que en el año 74. Creo que empezó en el 72, en el 74. Habría que hablar con algunas personas que han trabajado, que todavía viven ahí. Estamos trabajando... Tenemos 14 bombas de agua. Estamos levantando... Justo ayer hablaba con el Intendente entre el Barrio San Francisco y San Bernardo, que no están conectados con este lado, ¿no? Pero en total estamos levantando, más o menos, para que tengan una idea, entre 250 y 300 millones de litros de agua por mes. ¿Millones de litros? Millones de litros por mes. Es impresionante. Igual que el consumo de energía eléctrica no está como para derrocharla, ¿no? Igual es un cálculo teórico de acuerdo al rendimiento de las bombas. Las napas ahora están un poco más bajas porque el acuífero se va agotando, incluso de ciudades, que son todas más o menos parecidas a San Andrés de Giles en cuanto al consumo per cápita diario, ¿no? Entonces el rendimiento de la bomba también por ahí es un poco más bajo. No es lo mismo tener la napa alta que tenerla allá abajo porque la potencia hace que suba menos cantidad de agua. Pero, ¿cuál es el plan que tiene el tanque? Y el tanque es, bueno, es muy viejo, tiene algunas fisuras que se han ido. Ya una vez se lo arregló hace unos años atrás. Sí, digamos en los 20 años y pico que hace que estoy lo arreglamos dos veces. Dos veces. Una vez del lado de adentro, una vez del lado de afuera. Pero bueno, eso permanentemente con el uso de hipoclorito, también estropean las armaduras. Todos saben que el hipoclorito es un elemento, una sustancia que corroe mucho, no solamente el hierro, sino un montón de cosas, ¿no? De hecho, tiene toda una estructura que se la hizo la empresa que vino a reparar, ¿no? La estructura de arriba. Sí, sí, esa la estamos por bajar porque ya está demasiado vieja y dentro de unos años puede haber riesgo de que se caiga, dentro de algunos años. Por eso, antes de que llegara ese momento, lo que estamos buscando es personal capacitado, con seguro y con experiencia para poder bajarlo porque la próxima empresa que venga a repararlo del lado de afuera tal vez tenga un método mejor o un carro más nuevo. Este carro ya tiene unos cuantos años ahí arriba, tiene sol, viento, lluvia. Entonces, llega el momento, creo que este año va a haber que bajarlo. Igual le recomendamos a la gente el uso racional del agua, ¿no? Bueno, eso siempre, durante todo el año. Yo siempre estás insistiendo en eso. Claro, cuanto más tiempo dejemos, podamos ir haciendo alternativamente descanso de las bombas, mejor va a funcionar la napa. Cuanto más bombeamos, más materiales vamos a arrastrar. Esos materiales, estoy hablando de minerales que están quietitos, lo vamos a arrastrar, lo vamos a llevar al tanque, a la boca, al cuerpo y después vienen los problemas que hay mucho sarro, que hay mucho arsénico, esas cosas. Entonces, bueno, usándolo racionalmente va a funcionar mejor. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, para ustedes también. Para vos, para el logo de esto. Para todo el país. Para el logo también, gimnasia, que le vaya bien. Sí, lo importante es que vaya bien al país, si el país va bien, va a ir todo bien. Sí, ya lo creo. Gracias, Daniel. A ustedes. Eligirio Daniel Martínez, Secretario de Obras y Servicios Públicos.